Este es un documento que se constituyó con un amplio nivel de participación del equipo de conducción en pleno, pero también con la consulta y el trabajo permanente al Consejo Social a través del trabajo que se está realizando desde distintas secretarías y del Consejo Académico que reúne todos los estamentos de la universidad y a través de los cuales de los integrantes del Consejo Académico se ha trabajado al interior de las facultades. Además con consultas específicas a graduados que pertenecen a distintas asociaciones profesionales y demás. Obviamente desde el mismo origen, desde la génesis misma del documento hay una impronta social muy importante y explícitamente el documento refiere a la incorporación de un paradigma sociocrítico desde el cual pueden estar analizados y definidos todos los componentes de un currículo de una carrera de grado. Que en general cuando una de las cuestiones que nosotros más observábamos en el análisis curricular donde identificamos cuáles eran las problemáticas más relevantes y que justificaban un tipo de intervención en la línea de una innovación curricular, bueno, justamente observamos como una vacancia muy significativa que en casi todos los planes de estudios aparece como un perfil de graduado el formar un profesional crítico, un sujeto hacedor de la historia, transformador, un sujeto comprometido con la realidad social y bueno, de la cual estamos todos de acuerdo en esto. Pero después cuando uno, cuando comenzamos a hacer el análisis de la estructura o de la composición curricular que tienen los planes de estudio, de pronto no identificamos o no se identifica tan claramente en algunas carreras que haya espacios curriculares que formen efectivamente o perspectivas o paradigmas que estén justamente aportando a la configuración de ese perfil pretendido.